¡Hola! Acompáñame a hacer una pequeña meditación. Ponte cómoda y cómodo y prepárate para tu momentito de paz. Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta meditación guiada para descansar. Vamos a comenzar por tumbarnos en nuestra camita y relajar cada parte de nuestro cuerpo. Después vamos a dar las gracias a la sábanas que nos va a coger durante toda la noche, a la almohada, por transmitirnos un sueño tranquilo y cómodo. Si utilizas colchas, le vas a dar las gracias a la colcha a cada parte de tu cama. Vas a estirar una manita y te vas a ir estirando poquito a poco, completamente. Vas a coger aire con tu barriguita y vas a soltar el aire. Y a poquito a poco vas a ir adoptando la postura más cómoda para que este lindo sueño venga a ti y te acoja durante toda la noche. Recuerda que si tienes sueño bonito, en la noche se descansa mejor. Vas a coger un papel y vas a apuntar cómo te ha ido el día, qué te ha transmitido el día, qué has hecho durante el día, qué es lo que has sentido, si te ha sentido cómodo, cómo te ha sentido, y vas a escribir tu preocupación. Y esta noche vas a ver que el universo haga su trabajo. Y cuando te levantes por la mañana, te vas a ir a ese papel y vas a recordar ese mensaje. Y quizás no te acuerdes bien de lo que has pedido, pero poquito a poco, cuando te levantes por la mañana, verás cómo veis la solución a ese problema o a esa preocupación. Que tengáis una linda noche, volverse a marionetas y a descansar, y a dormir, y a tener esos sueños. Y si no, puedes coger también una foto, sí, por lo que sea, no sabes si quieres, coge una foto que te lleve a raíz de ese problema o de esa preocupación. Coge una foto que te transmita tranquilidad para explicarle tu problema. Y se los pica a esas fotos, a esas fotografías, le pones tu problema. Y deja que la noche haga su trabajo. Y verás cómo por la mañana te levantas con más energía y más vitalidad. Yo sé que a veces es complicado porque la mente no juega malas pasadas. Pero todos se encuentran una solución. También os podéis poner una velita. Para que aserraros a esa velita. Para que tengáis algo. Es lo que transmitirles no he hecho un problema. Te puedas acerrar a esa velita. Para que tú te puedas transmitir tu problema. Y ya por lo menos tienes algo. Es lo que es. Echarle tu buena fe. Tu buena fe. En ella. Para que tengas una noche tranquila. Y en paz. Y deja que la noche siga su curso. Todo llega. A poquito a poco. Enciende una velita. Le pides tu deseo. Y verás como poquito a poco. El universo te lo concederá. Os desea. María Honeta. Que tengáis una buena noche. Y a descansar. Os amo. El universo te lo concederá. Gracias. Enciende. Tات. El universo te lo concederá. OACT Urgo. El universo te lo! Y nunca husta. wise. Su 2013.